Tu eres lo más lindo de mi vida Yo quisiera que sepas que nunca hice así Que mi vida comienza cuando te conocí Tu eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana Tu eres de mi vida la alegría, eres mi sueño, la noche, eres la luz de mi día Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca hice así Que mi vida comienza cuando te conocí Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca hice así Que mi vida comienza cuando te conocí Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no te conocí Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no te conocí